Con ustedes, Cindy Simons, del programa de noticias del Canal 13. Estamos en la casa de William Whittaker, a punto de entrevistar a un hombre no identificado. ¿Podría usted decirnos... ¡Acelere! ¡Ese tío está loco! ¡Se ha llevado mi micrófono! ¡Vamos! ¿Por qué ha ido a esa reunión en casa de Whittaker y por qué tanto secreto? Lo que sé es que todo eso son cuentos. Llevo meses investigando a esa gente.